¿Cuántas veces me han escuchado hablar de tanto tiempo en uno de los dos clubes que amo de mi ciudad? Una el club de regatas y otra el club Unión. Pero vamos ahora por los laguneros. Bienvenido Edu Bonomo, lleno de aplausos, de felicitaciones, de gracias por quienes vamos a ver waterpolo, por ejemplo, uno de los deportes más bonitos que hay. No es porque yo venga acá con familia de waterpolistas, pero que indudablemente es un deporte precioso. Contame, ¿cómo has ganado esta distinción? Bueno, primero... Todo tu trayecto. Comparto que es un deporte precioso, que bueno, por ahí en este país no tenemos la cultura de verlo, no hay infraestructura. ¿Por qué? Ese es el problema. Más que nada por eso, entonces la gente mucho no sabe que existe eso acá. Somos muy chiquititos, pero bueno, ahora somos un poquito menos chiquitos, porque somos el tercer mejor equipo de América. Claro, que aparte, perdón, pero tenés unos antecedentes de historia por el waterpolo, de los Vicentín, de los Pedro Consuegra, de Goyri, de tantos grandes waterpolistas. Sí, sí. Bueno, Argentina en el pasado sí quizás era más popular. De hecho, la última vez que Argentina se subió a un podio para americano fue en el 63 con Vicentín, que lo nombrás recién. Así que bueno, nada, desde aquella vez a esta pasaron 60 años. Por ahí ser deportista argentino es un poco difícil competir contra los países, contra los otros países que siempre tienen mucho más apoyo. Que bueno, este año tuvimos bastante buen apoyo nosotros para prepararnos para el torneo. Y bueno, así nos fue. Contame, ¿el apoyo de parte de quién? Y del Estado, que por ahí tiene las políticas deportivas un poco atrasadas a veces. Pero bueno, este año pudimos tener una preparación muy similar a la que tienen los rivales como Brasil o Canadá. De hecho, nosotros nos preparamos en Italia, antes de ir al torneo en la ciudad de Brescia. ¡Ay, qué bueno! Que nada, hay un club muy fuerte ahí, un club que salió tercero en la última Champions, que es el torneo más importante del mundo de clubes. Y bueno, tuvimos la suerte de poder estar 10 días ahí, entrenando todos los días con ellos. Y de ahí, derechito... ¿Todo el equipo? Todo el equipo. ¡Qué bueno! Todos. Y de ahí derechito los Panamericanos, para después sumar mucho roce con este equipo europeo, jugar contra los equipos de América. Nosotros en realidad somos amateurs, pero estamos siempre. O sea, terminamos entrenando como profesionales, con mucho más esfuerzo, vendiendo pollo, haciendo otro tipo de sacrificios para poder hacer lo que hay que hacer. No hay derecho. No hay derecho. Como tantas otras profesiones que también, ¿no? ¿Vivís en Santa Fe o por la práctica tenés que irte a Rosario, Buenos Aires? Un mix. Bueno, yo he vivido en otras partes del mundo cuando fui profesional. Hoy estoy instalado acá en Santa Fe, pero con el equipo de la Selección Argentina concentramos los fines de semana en Buenos Aires, en lo que es el SENAR, que es el centro de alto rendimiento del país. Así que, bueno, de lunes a viernes, a jueves, estoy acá. Y ya el viernes nos vamos a entrenar a Buenos Aires y volvemos el lunes. Así que, un poco y un poco. ¿Y qué perspectivas se te abre con este nuevo triunfo? Bueno, esperamos que esta medalla sea la herramienta para que empiecen a venir un poco el apoyo este que tanto necesitamos, que tanto hablamos, sobre todo en infraestructura, para poder hacer este deporte, ya que hay solo cuatro piletas en todo el país para jugar al water. Así que, bueno, nada, esperamos que ahora que ya tuvimos el logro, que ya nosotros los conseguimos por nuestra propia cuenta, que venga la ayuda de los dirigentes y los gobernantes. Las piletas tienen que ser las olímpicas. Sí, porque la cancha... ¿Como la de Unión, por ejemplo? Más o menos, porque la Unión no es del todo olímpica por el ancho. Ah, ah. El 90%... Porque cuando se hizo la pileta, yo era nadadora, año, se inauguró como olímpica. Sí, tiene el largo, tiene el largo de una olímpica, le falta un poquito de ancho. Pero fija... Y profundidad para nuestro deporte. Bien. Para nuestro deporte. Bien. Una cancha de water polo mide 30 metros. Y el 90% de las piletas que conocemos es de 25. Ajá. Entonces nos quedan chicas. Ah, qué pena. Así es. Claro. La de color es olímpica, pero, bueno, es solo para el verano, porque no está climatizada. Claro, porque no está hinchada. Exactamente. Claro. Así que faltan piletas. Faltan piletas. Encima, Santa Fe como provincia es un gran polo de deportes acuáticos. Sí. Hay muchos nadadores olímpicos, medallistas para americanos, sudamericanos. Y, bueno, entrenamos cómo y cuándo podemos. Bien. Ya lo creo. Y cuándo podemos. Y tienen que vender pollo, por ejemplo. Es tremendo eso. Es tremendo, sí. Duele, 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 porque hay una potencia en ustedes increíble. Gracias por esta medalla y este nuevo logro. Y siga adelante, aunque sea con los pollos. Bueno, no, gracias a vos por darme unos minutos para hablar de Water Polo. Así que un orgullo para mí estar acá. Pero bienvenido el water y cualquier otro de nuestros deportes. Gracias. Un placer. Sigamos, director. Gracias.